¡Muy buenas chicos! Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo más. Y en el vídeo de hoy, como habéis visto por el título, que me pongo bien el micrófono, vamos a hablar de cómo pasar de una etapa de volumen a una etapa de definición. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque yo ahora mismo estoy en esta etapa, esta etapa de transición. A la que yo le llamo entre estas dos fases y me gustaría compartir con vosotros mis consejos sobre cómo hacer esta fase, por qué, por qué hacerla de esta manera y no de esta otra, etcétera, etcétera. Y luego también nos vamos a ir al gimnasio a por el entrenamiento de hoy, que también os lo quiero enseñar. O sea que hoy tenemos un vídeo bien fresco y bien tranquilo. Pues fresco, tranquilo. A ver que me enjuago un poquito la garganta. ¿Cómo pasar de volumen a definición? Ya sabéis que la principal diferencia entre volumen y definición es la diferencia a la cantidad de calorías que consumimos. En volumen nos encontramos en un superávit, en definición nos encontramos en un déficit. ¿Qué quiere decir esto? Que en volumen estamos comiendo más calorías de las que nuestro cuerpo necesita y en definición menos de las que nuestro cuerpo necesita. Esta diferencia por lo general suele rondar entre, yo diría en la mayoría de los casos, entre 800 a 1000 calorías. Porque es muy común estar en un superávit de 500 calorías y es muy común estar en un déficit de 500 calorías. En remedio, el punto medio es el normocalórico. Es decir, las calorías que nuestro cuerpo necesita para mantenerse en su estado actual. Terminada la fase de volumen, os recomiendo hacer unas 2 a 3 semanas de normocalórico. ¿Por qué? Porque el cuerpo al final se acostumbra a aquello a lo que le damos. El cuerpo está en constante búsqueda de adaptación. Tanto si comemos mucho como si comemos poco. Esto quiere decir que al final de volumen nuestro cuerpo está acostumbrado a comer mucho. Y si pegamos un cambio drástico de la noche a la mañana de 1000 calorías, pues muy bien no lo vamos a pasar. Y vamos a pasar bastante hambre. Y lo que yo suelo recomendar es, primero, antes de pegar ese bajón de déficit, situarnos en un normocalórico para darle al cuerpo un par de semanas o tres a que se adapte a comer un poquito menos. Y una vez superadas esas 2 a 3 semanas, pasamos ya al déficit y pasamos ya a la definición en sí misma. Insisto, esta fase es fundamental para poder trabajar con nuestro cuerpo, no en su contra. Tenemos que escuchar a nuestro cuerpo y tenemos que intentar trabajar con él. Y sabiendo que nuestro cuerpo va a buscar adaptarse a todas las circunstancias que lo rodean en todo momento, debemos entender que pasar de este nivel de calorías a este de aquí, de la noche a la mañana, va a ser un cambio muy drástico y va a ser un shock muy bestia. Y es el motivo por el que mucha gente, de repente, empieza a tener muchísima hambre cuando pasan de volumen a definición. Porque pegan un cambio de calorías de unas 1000 calorías y al final, pues evidentemente, el cuerpo eso lo nota. ¿Y cómo lo nota? Teniendo hambre. Así que, en vez de eso, no rumbo calórico durante un par de semanas, que el cuerpo es a costumbre y a partir de ahí ya empezamos a cortar calorías y empezamos a entrar en el déficit. A nivel de entrenamiento, ¿qué os recomiendo hacer? Os recomiendo seguir entrenando exactamente igual que lo hacéis en volumen. Realmente, a nivel de entrenamiento, las diferencias entre volumen y definición son prácticamente inexistentes. Se tiene que entrenar igual de duro en definición que se entrena en volumen. ¿Por qué? Pues porque, en definición, y en esta etapa de transición, lo que nosotros queremos es darle al cuerpo un estímulo para que el cuerpo retenga la mayor cantidad de masa muscular posible. Relección de alimentos. ¿Qué os recomiendo yo hacer en esta etapa? Variar un poquito los alimentos por lo siguiente. En definición, es importante, o al menos a mí me lo parece, el utilizar alimentos que quizás no sean muy densos, calóricamente hablando, pero que nos permitan meter mucho volumen de comida por su poca densidad calórica. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginaros. Tenemos que conseguir, en una comida concreta, 50 gramos de hidratos de carbono. Bien, podemos hacerlo con pasta, que serán unos, bueno, de memoria no lo sé, pero serán unos 60 gramos de pasta, o podemos hacerlo a través de patata. ¿Qué pasa? Que para conseguir 50 gramos a través de la patata, vamos a necesitar aproximadamente, así de cabeza, 300 gramos de patata. ¿Dónde va a haber, en qué plato va a haber más comida? ¿En el de la patata o el de la pasta? Evidentemente, el de la patata. A eso me refiero cuando hablo de alimentos poco densos calóricamente hablando. Alimentos que con mucha cantidad de ese alimento concreto nos den pocas calorías y eso nos permita llegar a nuestras calorías objetivo sin pasar hambre y saciándonos bastante. En esta etapa de transición podéis empezar a ir jugando y cambiando alimentos para ver cómo responde el cuerpo, para ver qué tal vuestros niveles de saciedad, vuestros niveles de hambre, etcétera, etcétera. A nivel de cardio, y esto ya es lo último que vamos a tocar sobre este tema. Podéis empezar a meter una o un par de sesiones de cardio en esta etapa de transición, si luego sabéis que vais a acabar metiendo bastante cardio, entre comillas, en vuestra etapa de definición. O si no, directamente podéis obviarlo por ahora y meterlo más adelante en definición. Yo soy de meterlo más adelante en definición porque a mí no me importa pasar de cero sesiones de cardio a de repente cuatro o cinco sesiones de cardio a la semana. Estoy acostumbrado y a mí no me molesta y no me importa y no me genera ningún tipo de dificultad. Pero si a vosotros pensáis que sí que os puede suponer un cambio bastante drástico el pasar de no hacer cardio o hacer una sesión de cardio, lo que hagáis ahora, a cuatro, cinco, seis sesiones de cardio a la semana en definición, esta etapa de transición la podéis utilizar para hacer transición también en ese sentido, que no es solo transición de calorías, sino también es transición de entrenamientos y transición de cardio. Para que así no sea todo un cambio tan, tan, tan bestia. En muchas ocasiones a mucha gente acaba tirando a la toalla y a mucha gente acaba rindiéndose porque el cambio es demasiado brusco y demasiado bestia de forma muy repentina y al final les cuesta muchísimo adaptarse, repasados por todo y al final acaban tirando a la toalla. Por eso a mí me parece tan importante, bueno, tanto esta etapa de transición de volumen a definición como al revés de definición a volumen. ¿Por qué? Porque nos permite hacer las cosas de forma progresiva, paso a paso y sin cambios bruscos. Chicos, si vais a empezar a hacer la definición pronto, que yo creo que seguramente bastantes de vosotros empezaréis porque ya marzo se está acercando y marzo, abril, mayo, tres mesecitos para en junio estaría bien, que os conozco, que queréis estar bien sabrosones para la playa, si yo lo sé. Si vais a empezar a hacer la definición pronto, tened en cuenta estos consejos porque me parecen a mí muy importantes. Más vale empezar con esta fase de transición un mes antes de vuestra definición y hacer las cosas bien y adaptar un poquito a poco al cuerpo a de repente pasar de comer, como es mi caso, 3500 calorías a 2500 de la noche a la mañana y que el cuerpo os diga Así que poquito más, chicos. Ya sabéis, cualquier duda, cualquier cosa, cualquier pregunta me la dejáis en los comentarios que yo estoy siempre encantadísimo de leeros y de ayudaros y de responderos a todos. Ahora sí que sí, vamos a por la comida pre-entrenamiento y nos vamos al gimnasio. Bueno, chicos, iba a decir que bienvenidos a otro comentario de entrenamiento, pero no va a ser el caso dado que hoy durante la sesión tenía muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas que grabar para cositas de las que pronto os contaré y que se vienen bastante, bastante pronto, o sea que estados atentos pero, lo que os digo, al final para cuando iba a empezar a entrenar me he quedado sin batería en la cámara. Simplemente aquí tenéis una serie de clips de los que he grabado hoy, de fondo, porque también os queríamos meter algo de entrenamiento. Os he mezclado aquí toda una sesión de empujes que os recomiendo probar, ¿vale? Serías y repeticiones las que vosotros consideréis necesarias para vuestros objetivos, pero bueno, probadla y me contáis qué tal. En cualquier caso, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo y espero que os haya servido mucho lo que os he contado antes de la transición de volumen a definición. No os olvidéis de unirnos a la familia si todavía no lo habéis hecho. Muchísimas gracias si lo hacéis y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!